Buenos días, mis queridos educadores. Buenos días, soy el profesor. Vamos a continuar el tema de series geométricas. Vamos a determinar si son convergentes o convergentes. Vean esta serie. Sumatoria de n igual a 1 es infinito de 2 a la n. Sobre, es por 3 a la 1 menos n. Por 3 a la 1 menos n, no me quiere. Como yo necesito ese n menos 1, me vamos a cambiar de signo a las potencias de 3. ¿Cómo lo hago? Estoy pasando ahora al denominador. Entonces me estaría la misma sumatoria. De 2 a la n sobre 3 a la n menos 1. Entonces analicen. Analicen. Ya tengo, yo necesito colocarlos ambos a la n menos 1. El denominador ya está a la n menos 1. Entonces, 2 a la n, para convertir n a la menos 1, le saco un 2. Entonces me quedaría la misma sumatoria. Y acá, 2 que multiplica. Ahora sí, al sacar un 2, me queda por 2 a la n menos 1. Sobre 3 a la n menos 1. Ambos ya quedaron a la n menos 1. Los voy a colocar dentro del mismo paréntesis. Entonces me queda la misma sumatoria por 2. Y acá me quedaría 2 tercios, pero elevado a la n menos 1. Y acá ya tiene la forma de la serie geométrica. A por r a la n menos 1. Entonces, de aquí, ¿a cuánto vale? 2, el primer tercio. Este es el término de acá. ¿R cuánto vale? 2 tercios. Y analizamos. 2 tercios es menor que 1. Entonces podemos afirmar que esta serie es convergente. Entonces, como es convergente, se puede encontrar su suma. ¿Cómo se encuentra la suma? Recuerden, A sobre 1 menos R. A es 2. Sobre 1 menos R, que es 2 tercios. Ahora en el denominador. 1 menos 2 tercios, ¿cuánto me da? 1 tercio. Entonces, en el numerador me quedaría 2 sobre 1. Aplicando la ley de la oreja, 1 por 1 y 3 por 2, ¿de qué haría 6 sobre 1 igual? A por 6. ¿Me dicen ustedes, mis queridos educados? Sí.